Muy buenas a todos y a todas, aquí Dueleme como siempre y hoy voy a jugar algo que yo jamás, jamás hubiese pensado, vamos a empezar a jugar al World of Warcraft, al WoW, al WoW, el famoso WoW, debo ser totalmente sincero, aquellos que me conocen saben que yo lo he intentado millones de veces, pero nunca he pasado nivel 20, el juego yo para los MMORPG ya me cuesta y para el WoW, pues ya ni os digo, de hecho siempre he intentado, esta vez voy a empezar con una cuenta por ahora, me ha invitado un amigo, voy a empezar a jugar con él, lo acabo de dejar instalando, así que por eso está tardando bastante en cargar, porque todavía se está instalando el juego, pero voy a intentar haipearme lo máximo posible, así que me he creado un personaje y voy a llevarlo por ahora hasta el nivel 5 o 6 para que él pueda empezar a jugar conmigo y empecemos una andadura, o eso intentaremos, en el World of Warcraft, si señor, World of Warcraft, insisto, mientras esto carga que yo no soy de MMORPG y además de WoW, me cuesta, me cuesta, porque yo el WoW, y mira que lo he intentado, no es que sea hater, de hecho en su día lo empecé cuando era el World of Warcraft nada más, sin expansiones ni nada, pero lo dejo al tiempo porque no, este juego no es lo mío, no es lo mío, soy muy casual, yo no estoy más de, bueno ya lo habéis visto en el canal que tengo vídeos variados según me va dando por ahí, es verdad que debo intentar empezar a terminar series y centrarme un poco, pero soy muy casual, hoy te juego a ordenador, mañana juego a consola, pasado juego otra vez a ordenador y así sucesivamente, pero bueno, esta vez voy a intentar empezar con mi amigo Zillac, el cual pues me insisto, me ha hippeado un poco y vamos a intentar ver si, si esta vez, pues logramos adentrarnos en Azeroth, hasta el punto de llegar e incluso comprar la expansión que saldrá en breve, vamos a ver, por ahora, por ahora, empecemos los Draenei lideraron la lucha contra la demoníaca Legión Ardiente en Terrayende tras la derrota de la Legión, han completado la desesperada misión que los trajo Azeroth aunque algunos Draenei regresaron a Terrayende para revitalizar su antigua civilización la mayoría ha jurado quedarse y mantener su sagrado compromiso con la alianza impulsado por una poderosa visión, el profeta inmortal Belen cree que la gran guerra entre la oscuridad y la luz está muy próxima y que Azeroth será el campo de batalla como uno de los elegidos de Belen, debes hacer frente a la sombra y preparar a tu pueblo para la guerra que se avecina muy bien, aquí estamos, tal y como os comentaba chicos, me he creado una Draenei, vale, se llama Aridma, así que bueno, pues, os presento a la Maga Escarcha de nivel 1, Aridma, aquí comienza todo y lo dicho, esperemos que no termine aquí, aquí está Darryl, que Darryl me imagino que es mi amigo, mi amigo y vecino Spiderman, no, mi amigo, vamos a ver, esto era, eh, sí señor, muy buenas, dale a clic derecho en mi careto y dale invocar amigo, invoquemos amigo, ahí estoy formulándolo, vale, aunque haya jugado, insisto, jugué en su momento al primer World Warcraft, jugué algo, la Burning Crusade y demás, pero he hecho una cuenta nueva, porque ahora mismo yo me considero totalmente noob, ahí está nuestro amigo Darryl, que dice, hola canal de Rafa, aquí estamos, vamos a obtener nuestra primera misión, vamos a darle a aceptar, pulsa M para abrir el mapa, pulsamos M, pulsamos M, que es lo que pasa aquí, ah, claro que estoy, claro que estaba en el chat, como veis esto está cargando todavía, insisto, se está instalando el juego, se están descargando datos básicos del juego, ahí lo veis, vaya, está firteando conmigo, que cabra le estoy comentando, pues eso mismo, aún no le veo, esto está cargando cosas a matar, a matar, vamos a matar, venga matemos, matemos cosas estas polillas nos valen super cerci, es super cerci venga 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 Lo que sí tengo claro Es que no sé si aguantaré El tiempo suficiente Porque insisto Yo no soy de MMORPG Y... Y lo que lo cual es que... Uff Me cuesta Vale, vale Vamos a hacer misiones Que no misiones O misiones No sé cómo es Pero es cagar, ¿no? Sí Eso básicamente es Descomer Venga, voy a contarle a hacer misiones Claro Es verdad que las misiones eran Las cositas estas Vale Sí señor Como el amigo Darryl Es fabuloso Me invitó a... Me invitó Con el tema de lo de los amigos Pues la experiencia es Por tres Y se está notando Considerablemente Ah, mutación volátil Y sacar un burlo con algo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Por cierto Por si queréis uniros En algún momento puntual A la partida O sea, hacer quedadas Y demás Estoy jugando con una alianza Cómo no En... Vamos a ver Porque yo estos servers Con nombres extraños De la saga Yo no me lo sé Entonces Esto es... ¿Dónde se mira esto? ¿Dónde se mira esto? Mira Cómo se llamaba este server Sí señor Jugando juntos Sí, la verdad es que... A ver, os explico El caso es que... Sí, unos 10 añitos Darryl el fabuloso Acá... O sea, se conoció también como... Silak Es un muy buen amigo mío Que conozco obviamente en persona Y hace unos 10 años Pues dijimos Oye, estaría muy bien jugar al WoW Bueno, ya lo dice él No hace 10 Pero sí hace 6 añitos Unos 6 años más o menos Obviamente el problema fue que yo... Sude De jugar al WoW Por lo que os comento Porque no es mi tipo de juego Así que pues... Se quedó un poco vendido el amigo mío Y él buscó la manera de jugar Ahí está Él lo está diciendo Estamos jugando en Doom Murder En el server Doom Murder Vale Doom Motherfuckers Así que si queréis unido ¡Bola! Pedazo de moto, ¿no? Ah, pero ¿qué tiene? ¿Qué cabrón? O sea, que ahora ya hay que coger Misiones Y es verdad Se buscan Se buscan los Interrogantes ¿No? Que son la La vasca Que le da la cosa ¿Listo? Todo el sacerdote Me da una misión Saludos 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 ¿Cómo estás? Mmm, la nova de escarcha Vale, ¿esas misiones ¿Dónde están? Las exclamaciones Las veo del mapa Pero no están aquí dentro Ah, están allí Están allí Venga, pues a pillar misiones El fin de la legión Está cerca El fin de la legión Está cerca, dice Lo que tú no sabes Es que la próxima expansión Que sale en nada Se llama legión Cada día es una bendición Bueno, hacemos mutaciones Mutaciones Polillas Matar a todos Vale, el puntito Por lo que veo Imaginaos si hace años Que yo no juego Que en su momento Había que poner El quest helper Que era para Indicarte un poco Dónde estaban las misiones Y demás Y eso veo que ya está Integrado en el juego Que lo han puesto O sea que es un modo Ya más fácil Imposible el tema Se te dice incluso Por qué son los bichos A los que debes De meterle estopa No está mal No está mal, ¿no? Bueno Como podéis ver La idea De esta serie Sería pues Ir avanzando en el juego Con mi amigo Con mi amigo Y poco a poco Pero además Llegar hasta Por lo que me comentó El pollo Realmente me gustaría Hacerme Siempre me llamó la atención El DK El caballero este Oscuro Hacerme una especie De Butchman No, pero me moló el DK Pero claro El DK Yo soy un noob Y el DK Ya lo dice Nada más creártelo Que oye Esto empieza en un nivel alto Deberías decir La primera vez que juegas Va hablando Así que Me considero noob Me considero noob Entonces lo que hago Es llevarlo Llevar este personaje Hasta el nivel Creo que es 45 Creo que era El DK Esto se va a llevar Este mago Hasta ese nivel Si, vamos, vamos Llevar al mago Hasta ese nivel Y ya luego Hacerme un DK Y seguir jugando juntos Mi amigo Obviamente mi amigo Se está haciendo un alter Para jugar conmigo O sea, estamos Cumpliendo Un sueño Que teníamos Estamos jugando juntos Al World of Warcraft Un doliente de la NE Cada día es una bendición Pobrecito Pobrecito Está hecho polvo Esto Vamos a ver Oh yeah ¿Dónde se ha metido Este hombre? No lo veo Ah, está allí Está allí repartiendo estopa Está allí repartiendo estopa Necesito un objetivo Bueno, bien Bien El juego me está pegando Rascadas Me está pegando rascadas Guapas el juego Y eso que es el World of Warcraft Pero, hombre Ha mejorado el motor Así que cuando termine Esta sesión de juego Con mi amigo Y acabe el gameplay Lo que voy a hacer Es mirar las opciones gráficas Y me imagino Que tendré que tocarlas Obviamente yo no tengo El mega ordenador Así que pues Habrá que ser modesto Y ponerlo en Ponerlo en Opciones gráficas Un poco más Normalitas Lo que sí es verdad Que hombre Cabe destacar Que el World of Warcraft Si mal no recuerdo A partir de Leech King Modificaron el motor gráfico Estoy viciando Ahora ando Publicando Con mis Suscriptores En el próximo Donplay Nos mutemos Con Micro Sí señor A partir de ahora Hoy no Pero a partir del próximo Jugaremos él y yo Con el Obviamente Con el TS Poder escuchar Nuestras locuras Y nuestras aventuras Por hacer Ojalá Esta sea la definitiva Claro Mi amigo me está preguntando Cuanto me queda Porque la idea es que Nos piremos Según me comentó Nos piremos A Ves ahí lo está diciendo Donde los humanos Que está más Weapons Vamos Vamos Let's go 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 Sí Ya tiene el martillaco El jodido Tengo la El fío Joder como mete Se hizo un palaca Él se hizo un palaca Con este alter Yo me echo el mago Porque Hombre El mago me da buenos recuerdos Porque en su día Cuando jugó al World of Warcraft Que os comentaba Lo que me Empecé a hacer Pero luego no seguí ¿Vale? Pero lo que me empecé a hacer Fue un mago Entonces pues esto es una especie de Reencarnación O segundo intento De De ese Mago Vamos a ver que tal A ver si Si esta es la definitiva Y logramos por fin Engancharnos al World of Warcraft Lo caro del accidente Vamos a entregar más quests Cronaca y Cristal No pierdas Oh yeah Abre tu corazón a la luz Busca el camino de la luz Perfecto Señor Perfecto Tira Vale La idea que tiene mi amigo Me parece lógica Porque bueno Estamos juntos Tenemos el x3 Subimos más rápido De lo normal Pero aparte Por lo que me comenta Insisto Porque yo Por los Warcraft Nulo Me estaba comentando Antes de empezar a grabar Que la idea era subirme De nivel 5 Esta Dragon Age Para transportarme Al mundo A la zona de los humanos En la zona de los humanos Según me comenta él Las misiones Y son nuevas Aquí son las mismas Desde la Desde la expansión En la que aparecieron Los Dragon Age Que creo que fue la Burnie Inclusada Si mal no recuerdo Entonces En vez de hacer unas quests Que ya estaban Y demás hechas Hacemos Una nueva Bueno pues hemos vuelto Hemos vuelto Ya estamos Ya estamos con Darryl Estamos en la Parte de los humanos Por fin Debo decir que Mientras estaba Jugando Y él me estaba invocando Como esto se estaba instalando El juego Me tiró Me tiró Me dejó vendido Pero bueno Ya estamos aquí Así que Hola Hola Darryl Bonita moto Busco a Jax Bueno pues Bueno pues Bueno pues Espera Mira Yo creo que ya Va siendo Hora de cortar Ha sido Una Buena Toma De contexto Voy a despedirme Ya de mi amigo Porque va siendo Hora de cortar Por hoy Perfecto Ah Me quiere llevar Me quiere llevar A la posada Que querrá hacerle A mi personaje Este jodido Que me quiere llevar A la posada No en realidad Hombre Si alguien Todavía no lo sabe Que no lo creo O sea ya todo el mundo Eso es básico Y aparte yo creo Todo el mundo ha jugado Más árboles walkers Que yo La espada del paradigma Que cabrón En la posada Pues obviamente Se queda en estado De descanso Mi madre Las texturas Mirad eso Las texturas Están cargando Están ahí Está en ello Pero vamos Que cacho de texturas Están impresionantes ¿En qué te puedo ayudar? Claro Bueno Por lo que estaba diciendo En la posada Si desconectas ahí Lo bueno es que Se queda en un En un estado En el cual Pues Cuando Cuando te desconectas Y vuelves a entrar Si ha pasado cierto tiempo Pues luego ganas más experiencia Y la barra de experiencia En vez de ser así Como veis aquí Morada Es azul Ahora mismo La barra de experiencia Normal Si descansas en la posada Lo dicho Se pone No recuerdo Como era el nombre Pero vamos Es azul Y a lo mejor Y a lo mejor Si llega hasta aquí Hasta aquí Gano más experiencia Y cuando la paso De ahí Ya pasa a ser otra vez Normal La barra Normal Así que nada Vamos a la posada Para que Para que Por ahí Este hombre Me enseñe La espada Del paladín Estamos llegando A la taberna La taberna Del alcipestre No Ni de coña Es ¿Hay correo? Oh Qué pena Es la taberna La taberna Bomber La famosa taberna La posada Orgullo de León Aquí está La famosa posada Orgullo de León Vamos a entregar La quest Al tabernero Que tengas Un buen día Me estoy La bienvenida A mi posada Fatigada Viajera ¿En qué puedo Hidrarte? Descanso Y relajación Ahí está Descanso Y relax Para quien No puede más Ese es nuestro lema Por favor Toma asiento Cerca del fuego Y da un respiro A tus cansados huesos ¿Te gustaría probar Una selección De nuestra excelente Comedia y bebida? Venga Nos vemos luego ¿Cómo estás? Ves aquí está ¿Qué puedo hacer en la posada? Cuando te quedas En una posada Descansas cómodamente Por esta razón Estarás más descansado En mucho menos tiempo Que si lo haces En el bosque Cuando descansas bien Aprendes más De la experiencia Asimismo Puedes pedirle Al tabernero Que te consiga Una piedra de hogar Para luego Usarla Con el fin De regresar Más rápidamente A la posada Que te vaya bien ¿Necesitas algo? Nos vemos luego ¿En qué te puedo ayudar? Es verdad Aquí es cuando la vendes Vendes toda la metralla Nos vemos Vendes toda la metralla Sí señor Sí señor Toca despedirse De los De los Queridos Espectadores Toca despedirse De los queridos Espectadores Cómo no De un gran amigo Un gran Un gran amigo Y cómo no De un gran amigo Gracias por Meterme En esta Mierda En esta mierda Nada Exacto Chicos Por hoy Es suficiente Llegamos hasta la posada Una pequeña iniciación Vamos eso sí A hacer un BarraDense Ahí está Ahí Ahí Dario los mando Un saludo a todos Espera que os haya gustado También el video Exacto Mañana más Y mejor Exacto A cuidarse Nos despedimos Con este video Echándonos un baile Como podéis ver Vacilando en la taberna En la gran posada Orgullo de León Y chicos Espero que este no sea El último video No dudo en absoluto Que continúe Porque bueno Ya tengo un gran amigo Conmigo Así que pues Trataré de que él Me motive Para jugar al menos Una temporada Al WoW Chicos Ya sabéis como siempre Si os ha gustado Like Poned vuestros comentarios Si queréis unirnos A las partidas Podéis Tan solo tenéis Que decirme Vuestros nick De Battle.net Para pues Hacer partidas juntos Si tenéis otro personaje Y que queréis Haceros un alter Y jugar con nosotros Bienvenidos sois Y así pues Grabamos Juntos esta serie Hasta el próximo día Chicos Espero que sea pronto Nos vemos Como no En este mundo digital Adiós Juntos